Te presentamos el increíble BMW X1, modelo 2012 en color Space Grey. Esta unidad la encuentras con un motor de 4 cilindros, aire acondicionado, bolsas de aire, radio AMFM con CD, Bluetooth, además de USB, con vidrios y seguros eléctricos, sistema profesional de navegación, faros de niebla, rindes de aluminio. Llévate este precioso BMW X1 por tan solo $229,000. Llámanos y agenda tu prueba de manejo al 8889-3051.